Y por otro lado, la Cámara Salvadoreña de la Pesca y la Acuicultura realizó un conversatorio para analizar los efectos del cambio climático, sus causas, consecuencias y el impacto que genera en el sector pesquero y acuícola del país, que es uno de los sectores de mayor aporte a la economía nacional, no sólo por la generación de empleo, también por sus aportaciones. Miren, no se trata sólo de la costa, ¿verdad? Incluso ahorita nada menos podemos ver cómo este fenómeno nos está afectando y principalmente a los productores camaroneros. Muchas granjas han perdido sus producciones, se han desbordado sus estanques, entonces sí los impactos del cambio climático en general se sienten en todos los sectores. En la pesca muchas especies cambian su patrón migratorio, incluso las especies de repente el pescador le dice yo no estoy capturando, pero no se sabe por qué, cambios de temperatura del agua, parámetros físico-químicos. Estamos satisfechos con el apoyo que estamos brindando al sector de pesca y acuicultura y eso se refleja en términos estadísticos, el sector a nivel del producto agropecuario ampliado está aportando cerca de un 9.8%, eso es importante, la generación de empleo que también este sector está aportando en todo lo que es la economía del país. Gracias. Gracias.